Leonardo Greco te saluda, muy buenas noches Piero. Muy buenas noches, ¿cómo anda la vida Leonardo? Bien, bien, muy bien. Acá estamos con Ariel, Ariel Francia, que es mi copiloto en este programa. Hola Piero, ¿cómo te va? Buenas noches, muchas gracias por el contacto. Bueno, buenas noches, un gusto. Sí, realmente te queremos agradecer que nos hayas dado estos minutos para hablar con vos. Nosotros acá en FM Flores hacemos un programa que se llama Tres Pasiones, donde tratamos de, de alguna manera, hablar de estas tres pasiones que sentimos nosotros que tenemos los argentinos, que es la tele, sobre todo la tele de antes, nosotros nos referimos muchas veces a los cómicos, a Olmedo, Biondi, bueno, tantos otros. El fútbol y, por qué no, también el rock. Y bueno, vos estás dentro del rock, si bien tenés otras, este, has pasado por otros géneros, ¿no? Como el folclore, por qué no, este, y la música beat en los inicios, creemos que, que bueno, que está bueno charlar con vos y recorrer un poquito tu carrera, ¿no? Menos mal que no estoy en el fútbol, porque si no... Pero andan bien ahora. Andamos bárbaros, la verdad que andamos que no lo podemos creer. Este, bueno, yo quisiera, quisiera arrancar, obviamente por el principio, ¿no? O sea, sabemos que, obviamente, naciste en Italia, pero llegaste muy temprano, de muy temprana edad a la Argentina, y después de, de andar por Banfield, llegás a la provincia de Río Negro, ¿no? Ahí hacés tu, vivís tu infancia. Sí, este, a mi padre que tenía un negocio en Banfield, en Alcina y Maipú, casi en el centro, un día fue a abrir el negocio y le habían robado hasta el mostrador, su socio. ¿El socio? El socio. Y entonces, este, se encontró con un paisano que estaba en Allem, en Río Negro, y dice, bueno, tenés que empezar de nuevo, y dice, ¿por qué no empezás allá? Y, y a mi padre le gustó y nos consultó y nos fuimos todos para Allem, y, bueno, se abrió una etapa muy, muy linda en el Alto Valle de Río Negro. Y, y ahí es donde tenés, este, tu primer contacto con la música, o sea, ¿te iniciás ahí en, en Río Negro con la música? No, eh, de alguna manera siempre lo hice, digamos, mi mamá cantaba y cantaba mucho, y mi papá tenía, vendía discos, y entonces sabía música por todos lados, y, y yo la fui haciendo desde chiquito, desde, desde que veníamos en el barco, que me perdí, es que me perdió mi mamá, me llamaban por el altoparlante, un chico, este, que se llamaba Piero, que tenía tres años yo, y me andaban buscando por todo, por todo el barco, que, y además, viste que la, en los barcos esos de antes, los transatlánticos, digo, había como una, como una, como una lambradita así de campo, que se podía caer un pibe tranquilamente al mar, y, este, y después de mucha vuelta, me encontraron en, en el comedor, con un grupo de argentinos que venían, no sabemos si eran jugadores de fútbol, o de olimpíadas, de alguna olimpiada, que, que me daban chocolate, y yo cantaba, yo estaba en el medio de la, sentado arriba de la mesa, cantando, y todo el sucio del chocolate, porque me había, me había puesto, tenía el chocolate por todos lados, y, y siempre canté, canté, en, 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 todos lados, pero, donde empecé a, a tocar un poco la guitarra, y acompañarme, y de esa forma, despegar un poquito, fue, en el seminario, ¿no? Claro, claro, porque, empecé a, a estudiar, este, el seminario, para ser sacerdote, y eso se ve reflejado también, o sea, me estoy adelantando, ¿no? Pero, se ve reflejado en una película, con Luis Andrini, el, el profesor patagónico, donde haces, interpretás a un, a un sacerdote. Sí, así es, pero bueno, la diferencia es que yo fui al seminario, por error, creyendo que era un colegio de curas, no sabía que era una fábrica de curas. Pero bueno, hice una, como un, un arreglo con, con Dios, hice como un, este, un acuerdo, Sí. y este, y ya andaba de novio, estudiaba para cura, era, era para ir, este, eligiendo, y para ir viendo como, como era la cosa, digamos, y ahí en el seminario, conocí a, a varios personajes, que tuvieron mucho que ver después, en, en mi vida, pero básicamente, con el tema de la guitarra, este, arranqué ahí, porque, quería arrancar con, con teclados, y me aburría mucho, con la, con la forma de enseñar de antes, ¿no? Sí. Que, que eran todos ejercicios aburridísimos, y yo me aburría, y cambiaba de profesor, cambié como cuatro o cinco, de piano, ¿no? Y hasta que vi que la guitarra, eran tres deditos así, la mayor, y el re menor, y el re mayor, y este, y ahí, este, ahí me, ahí arranqué, y me enamoré de la guitarra, y bueno, con ella, con, con ella voy, voy andando desde ese tiempo, digamos, y en el 64, se produce tu debut en televisión, cantando, este, baladas italianas, ¿puede ser? Sí, bueno, resulta que, yo tenía un, un contacto, que era, Mario Ruz, se llamaba, sí, era un productor de Canal 9, cuando Canal 9 estaba en Castex, claro, y, y después de muchas vueltas, un día lo, lo fui a ver, y entonces, me hizo cantar un par de temas, eh, él llamó a Santos Lípez, que era el director artístico, director musical, digamos, del canal, y, le canté un par de temas, y pasó Roberto Galán, y le, le dice, escuché a este pibe, y le, le canté otro par de temas, y pasó Carrizo, a Antonio Carrizo, Antonio Carrizo, sí, y este, también le canté, dos temas, hasta que pasó Romay, y Romay, este, también escuchó un par de canciones, se hicieron, se hicieron, se hicieron las doce, que era el programa, que era, cuando Galán, eh, arrancaba con un programa nuevo, que se llamaba Remates Musicales, y mientras remataban muebles, este, y la gente hacía ofertas por televisión, este, por teléfono, eh, habíamos varios, que empezamos a cantar, y dice, no te animás a cantar, y bueno, estoy cantando toda la mañana, este, canto, entonces fui, debuté ahí, y, me acuerdo que salí, firmé autógrafo, porque la gente que vivía cerca, iba hasta la puerta, y entonces, así sin anestesia, el lunes a viernes, estaba con Galán, y los sábados con Carrizo, o sea, que seis de los siete días cantaba, y, a las pocas semanas, viene un tío mío, que estaba en Allem, en el Río Negro, y, y la gente me saludaba en la calle, como en el pueblo, como en Allem, y te dice, pero cómo conoces a tantos, dice, acá en pocos días, y digo, acá es como Allem, digo, acá nos conocemos todos, es grande, pero es, y así, como sin querer, fui, fui jugando, cantando, y, y, y te metiste en el corazón de la gente, me, 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 me apareció, porque yo buscaba, yo iba por el lado de la medicina, esto para mí era un juego, me gustaba mucho, pero no, no era para, no pensaba nunca dedicarme a eso, pero, las circunstancias me fueron llevando, ¿no? Y, yo no, eh, no sé si es, con la aparición del, del primer disco, o, o sea, no sé si es antes o después, que, para el año 69, eh, ganás el tercer festival de la canción, con otro tema, ¿no? con, cómo somos, era la canción, pero, ¿ya se había editado el disco, o es anterior? No, pasó que, este festival, eh, era, sí, fin de 69, y yo participaba con dos canciones, con Juan Boliche, y con Cómo Somos, Cómo Somos lo hacíamos con Fedri Maximiliano, y Juan Boliche lo cantábamos con Hernán Figueroa Reyes, que, digamos, los, los, defendíamos las dos canciones, y Juan Boliche fue descalificada, porque había grabado un programa para una semana después, y lo pasaron, como eran de la contra, eran de la RCA, yo era de la CBS, este, lo pasaron una semana antes y dejó de ser inédito, entonces lo descalificaron, pero había ganado en los votos nueve a uno de los diez votos que había, y, este, al descalificarme quedamos fuera con Hernán Figueroa Reyes, y me quedé con Cómo Somos, y la gente me dio de bronca, este, fortaleció esa canción, empatamos 5 a 5, y en el desempate gané con esa canción, y ganamos el festival, y se armó un lío bárbaro, qué sé yo, me acuerdo, fue todo un, fue toda una historia en el, en el Luna Park era, y, pero realmente fue, digamos, ahí fue un poco el comienzo, porque, este, al final Cómo Somos la, la defendían Fede Maximiliano en el disco, y mi disco fue Juan Boliche, el descalificado, ¿no? Y esos, esos festivales, simulaban ser, o eran similares a, a los famosos festivales San Remo, que, que hasta el día de hoy se siguen, este, celebrando en Italia? De alguna manera, sí, había todo una, había todo, este, había varios festivales, no me acuerdo cómo se llamaba, el que ganó las, al año siguiente, con, con la canción, Chiquilín de Bachín, con, con, con Améry Tabaltar, con Piazzolla, ese era otro festival, pero había, San Remo un poco, marcaba, digamos, el camino, y al año siguiente, gané el festival de Río de Janeiro, que ese sí fue muy importante, con Pedro Nadie, y, este, y ahí había 36 países, y ese fue, digamos, muy, muy fuerte, muy hermoso, como, como se fueron dando las cosas, y hablando de Mi Viejo, esta canción que fue tan representativa, y, bueno, es un clásico para vos, fue grabada, fue grabada en varias versiones, a lo largo de la historia, ¿no es cierto? la grabaste incluso en italiano. Sí, no, tiene versiones en todos los idiomas, en todos los ritmos, este, en México solo había, más de 500, una vez que contamos, así como calculamos, y, este, y sigue teniendo, sigue teniendo versiones, acabo de grabar una, que, que tiene como ritmo de reggae, que son, con unos chilenos que, me mandaron la, la pista como para, si quería ponerle la voz, y me encantó, la verdad que está muy bien cantada por, por el líder de este grupo, y, este, y justamente ayer se la, le puse la voz y se la mandamos, y estaban muy contentos, eh, pero no deja de darnos, de sorprendernos siempre, ¿no? la verdad que, es una canción que, que está viva, y pega vueltas, y, y no para, digamos, hasta Homero Simpson, la, la cantó, también la cantó, sí, este, sí, eso fue, en, en una adaptación al español, de, de Humberto Vélez, eh, que aparece en un capítulo de Los Simpsons, y, y yo te quería, me quedé con esto de, de la película, ¿no? con Sandrini, ¿qué recuerdo tenés de, de Luis Sandrini? mira, hace poco día, estuvimos en la, entrega del Cóndor de Plata, que es, este, que hubo unos premios para, para la película Barro, que también participé, sí, y estaba, eh, y estaba Olivera, que era el director, y recordamos un montón de cosas, que realmente fue, eh, muy lindo haberlo conocido a Luis Sandrini, y haber convivido, eh, ahí en Esquel, donde se filmó, y, bueno, íbamos filmando en el tren, y fue toda una, una aventura así, muy interesante, y lo más lindo, fue conocerlo, a Don Luis, y es que era una Biblia, ¿no? Claro, sí, sí, muy linda la, la saga de las tres películas, ¿no? El profesor Hippie, bueno, a vos te tocó justo la de, la del medio, que es la que justamente viajan, a Esquel, como bien decías, eh, bueno, y después, se inicia, toda una etapa, donde, bueno, aparecen las canciones, eh, donde tienen, un contenido social, el famoso cantante de protesta, como, por ahí, seguramente, te habrán, este, nombrado, y, entonces, había que, había que decir esas canciones, primero, porque después, hubo varios, eh, músicos que se animaron a cantar, y a decir esas cosas, pero, no sé si vos fuiste el primero, que se animó a, no sé, a cantar, se me ocurre, sí, a decir lo que pasaba, Pueblo, Coplas de mi país, no sé, hay tantas canciones, eh, en esos años, ¿no? 72, 73. Sí, yo creo que, eh, mis, mis maestros, eh, fueron Yupanqui, y, y Violeta Parra, digamos, que eran, dos, dos, cantautores, así, impresionantes, que, que decían las cosas de otra manera, y directamente, ¿no? Rompiendo, los tabúes que había, ¿no? Porque era una época, donde lo que decía un presidente, o un obispo, o, o cualquiera, este, qué sé yo, eh, que tenía esa autoridad, no se, no se discutía, digamos, se tomaba como una, como una, como algo normal, y última palabra, y nosotros fuimos, bueno, un poco los, del grupo, los primeros kamikazes que, que, que algún, que otro dolor de cabeza, te habrá traído, seguramente. la verdad que sí, fue, fue muy fuerte, y, digamos, cuando, ya estaba la época de la Nuse, cuando, pero veníamos con coplas de mi país, con canciones que, que inducían un poco, tipo, Yupanqui, o, 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 violeta, pero ya, para el pueblo, del pueblo, fue una, fue más, así, ¿viste? como diciendo, si, te lo estoy diciendo con todas las palabras, jajaja, jajaja, el mensaje era directo. no importaba tanto, si no era, qué se decía, y bueno, ahí sí, este, me salvé la vida por, por diez minutos, que me fueron a buscar a mi casa, y después a los dos días que me, que quería salir del país, realmente fue muy, muy fuerte, digamos, porque yo me fui a Ezeiza con Marilina Ross, con el marido que era, este, Emilio Alfaro, eh, con Arturo Pui, con Selva Alemán, eran famosos que me acompañaban para poder salir, digamos, ¿no? Claro. Y fue, fue muy duro, porque el avión salía a las seis, y no salió hasta las doce de la noche, nosotros cortando clavos, ahí en las seis, a cada puerta que se abría, porque era chiquito, era el aeropuerto, y me acuerdo que era julio, y era, este, que había neblina, y cuatro farolitos, y era una cosa así muy, muy, este, muy distinto ahora, y, hasta que sale ese avión retrasado, a las doce, me despido de mis amigos, de mis escudos, y cuando está levantando vuelo, la, la zafata dice, bueno, por desperfectos técnicos, tenemos que volver a aterrizar, porque, ah, ¿eh? ¿Qué sé yo? Y ahí sí fue, fue durísimo, porque digo, bueno, acá, solo, y a la boca del lobo de nuevo, y, pero bueno, Dios quiso que no, que sea un desperfecto real, que lo, lo corrigieron, arreglaron, y salimos, este, pero bueno, fueron cuatro años y pico de exilio, y fue un montón de, de historias a partir de las canciones.